¡Puñamón! ¡Apulamón! ¡Apulamón Víctor! ¡Romba! ¡Talcín! ¡Ganz! ¡Vinisher! ¡Víctor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vinisher! ¡Talcón! ¡Talcín! Bueno, estamos dando los dosales de la Ronda del Sims. Es una carrera de 170 kilómetros y bueno, hay participantes de gran número de países. Vienen con muchísimas ganas, muy ilusionados y vienen pues con muchísimas ganas. La verdad es que veo mucha emoción y mucha motivación por todos los participantes. La verdad es que veo mucha emoción. La verdad es que veo mucha emoción. ¡Cat dissolva! ¡Gol! 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 ¡我们来ETUych! ¡Gol! 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 nous vono! Es de la Plaza d'Ordino que saldrá la Ronda de los Cines. La Ronda no es limitada a ser una cursa de montaña durísima, es también y sobre todo la ocasión de una gran aventura interior. La Ronda no es solamente la vuelta de todo un país, Andorra, es también la ocasión de comunicar con sí mismo, de superar-se y de vivir sensaciones que la vida de cada día no nos permiten. La Ronda es un magnífic viatge que se comparte con 2.600 corredores, 400 voluntarios, 30 profesionales sanitaris y todo el equipo de organización. En resumen, con 3.000 apasionados de montaña. La Ronda es un magnífico. 170 kilómetros por las cumbres del país los separaban de la meta, donde tendrían que acumular hasta 13.500 metros de desnivel a lo largo de un trayecto marcado que daba la vuelta al país trepando hasta cimas de casi 3.000 metros. Los corredores tenían hasta el domingo por la noche para llegar de nuevo hasta el pueblo de Ordino, una verdadera aventura de superación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.